Señoras y señores, arranca la fiesta desde Río Colorado, la noche, la fiesta que tanto te gusta, arranca, dale Castro, dale Castro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la 102.9 FM Río. Río, Río, Río. Vamos a cenar, con perfume de noche, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a M en el party, ya no pueden un chen de maris, pero ese es necesario y con un viento de piso. Esa, gracias a Gucci. Para Mateos, para Isaías, bienvenidos esta noche, la fiesta desde Río Colorado, 100. Y la banda 14 de Bisa Vista, bienvenidos. Y la banda 14 de Bisa Vista, bienvenidos esta noche, la fiesta desde Río Colorado. Y la banda 14 de Bisa Vista, bienvenidos esta noche, la fiesta desde Río Colorado, 100. Ando Samuel, la banda 14 de Bisa Vista, bienvenidos esta noche, la fiesta desde Río Colorado. En inseparado. ¡Sigue! ¡Uh! 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 Perreo! ¡Un perreo! Perreo. Perreo Perreo. 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 с boundary. Presionato. Perreo. Perreo. Pedreo. Perreo. Vamos Marcos El más molesto De parte Clau Vamos Johnny P Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Aquí la fue la Mirengo La banda más molesta Darías Ceral, Monteros y Santa Lucía Candela Jason, Milagros Belis, Alejandra Gabi, Emanuel, Ricky Carlos y Carlos Solías Vamos Gachi Oye, quiero saber Los que nunca Los que nunca Se van a dejar gobernar por nadie Quiero ver las manos bien arriba Quiero ver las manos bien arriba Todos los oídos DJ Castro DJ Castro DJ Castro Sigue La banda de Vesavista La banda de Vesavista Gonzalo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Fiesta Sonido Cuando tú me ayudas a tener Y cuando tú me ayudas a buscar De ti ¿Qué ves? Y si tú me ayudas a usar Ponte Esta noche Quiero que este Te lo lleve El chico No te jugado Y cuando tú salga A mí me llaman ¿Qué es lo que me pasa a buscar? Es mi titán Es una turraga Que le gusta el plan plan Hoy soy chicha la mapicha Porque quiere chingar Los planes ya están hechos No pueden salir mal Y quiero que esa gata Me lo mueva Y hasta abajo Lo me me Quiero que esa gata Me lo mueva Y que sienta la adrenalina Tanto un titán Estivando tu activo por el ser Presente esta noche El yo se ve camalero Gracias por estar Sigue La barra de Montero ¿Dónde está esta noche? Levanten las manos Viene en alto Sigue Sigue Yo estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Carlos Grisagra Sonca Pero algo está tan diferente Todo en realidad me gira de repente Tocito cambió el cingulac Y me ha tocado esto Venir a mi más Ven sin miedo Ven sin barulio ¿Dónde quieres este mundo? Fui a hoy El domingo Sigue 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 Esa Ven acá Ven acá La banda del canzón Free Presente ¡Dale! Lo siento Las perreadoras Milagros Candela Gaby Alejandra Díaz Las más molestas De Río Colorado No por nadie me amoro No te amo No te amo No te amo Mejor no te amo Hoy se pica Hoy es noche de party Innecesar Y tampoco Necesita Calocito de Miami Llámate un salmín Sabes que hoy se pica Sigue Vamos cabezas Vamos cabezas Gracias cabezas Sonca La banda de Montegrande Vamos y ya Bienvenidos Sigue 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 Vamos Micalastra Así que Préndele Súbele Hoy vamos a armonía En la nave Tengo monta par de choricos Siempre estamos hojas Con el efecto De la molly Se vienen con los tíberes Porque acá andamos goli Súbele Hoy vamos a armonía En la nave Tengo monta par de choricos No te dejan salir a Audiocampo Noche, calle, party y discoteca 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 Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos las más finas Que sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Maris Almorzamos con Cristina Pero es inautotune esta parte Cuando se ponen haciendo el aceite Como los platos del DJ Para los jackeos no hay ley Nos matamos el day Como este bolillo este nuevo Y no estamos a otro day Por esta noche Envío Envío Entramos pa' Disney World Sacamos los Mickey Mouse Trajimos un par de botellas Y nos somos Santa Claus Te animo la cintanía Pa' quedar desafinado Terminando que te aspira Con billetes malgastados Los que iban a seguir de fiesta Levanten las manos bien arriba Los que odian el compromiso Levanten las manos Vienen alto Los que son solteros Los que son solteras Los que quieren fiesta Fiesta, 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 fiesta Tal fiesta, 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 fiesta Hoy tú te vienes conmigo, quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo noté en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Gracias Alejandra, Gaby, Candela Milagros Las más borrachas de So Dark Car Descubrió tu serida Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cura tu serida Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque es nuestro amor No dejes que te tiran un bar Tú empieces a empezar nuestra botella Que no quiero volverlo a encontrar Siempre que sale Nunca se guarda No tiene panty bajo la falda Es una friki, nada la calma La banda de Chordiali, dale Si, si Si no tiene panty Se la ve Y se la ve Se la ve Que no tiene panty Se la ve Bienvenida a Calpa Mucho malianteo, mucha más Vamos Gordo, chicos La agencia de Monte Grande Víctor Arancidia Dale Roca Tengo que fumar de ti Te quitaste Te quitaste Te salvaste Venir a salvarte Mucho billacho para everybody Repartiendo billones gratis Mami, ponte brutal Rápido me pongo party Siempre siento un criminal Y no soy narco Que ya busco un tipo como yao Que le metelo a la un Que le llegue a la tal Que le bloqueo a los signos Vamos Samuel Villarreal Bienvenido DJ Castro Ok Quiero saber Los que no pidieron permiso Para venir esta noche Levanten las manos bien en alto Los que pueden tomar Hasta las 7 Hasta las 8 Los que van a seguir solteros Toda la vida La mano bien arriba La mano bien arriba La mano bien arriba Arriba, arriba Beat up Omar, algo anda mal Y si se vuelve la previa Remariga tomo todo lo que venga No me importa una jet No me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana Pedí todo lo que quieras Y digo wow No tiene sentido que ha pasado Saquieron tema y están todos desquiseados Los checos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo Que manzana está pegado Y digo wow No tiene sentido que ha pasado Saquieron tema y están todos desquiseados Los checos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo Que manzana está pegado Esa Reviento a la fiesta Para el Zou Zou Audio Car José Para Pepe Tami Se me dijo Erick Aenzo Zohana Daniel Gracias Segunda edición Dale perreo Dale perreo Dale perreo Suena No 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 Si 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 Bienvenidas, las Turracas de Amadita. 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 Hasta las 7 Pero si de las 8 Ahora coge los mototes Hoy vamos a pelear como se debe Que dicen que patea como las 9 La mía que lo que Mami dime a ver Como tú te mueves Hay que darte un 10 Esto es pa' que goce Pa' que cambie el pose Está prendida en fuego Llama al 911 Esto es inmediato Un mole en las voces Que te pone sata Después de las 12 Tu novio se enfurece Pero se lo merece Esto es la maldita Nací de un viernes 13 En el 2014 Tenía 15 Ahora tiene 20 Y como a 15 Toda me perreo Yo soy el de Y ahora vamos a tener Y ahora vamos a tener Y ahora vamos a tener Número uno Se fue con box En el puerto delante En cuanto la palco A mis cinco Ponerlo que diga La ley de la pilla El toque delante Cuando me desperté Tú estabas más a mi lado Pensé que suerte Por fin esta historia Se acabó Y no te digan ni sonido A todos los que vienen 102.9 Fm Link Fm Río En vivo Pics en Castro Amdíteres Vamos Rico Quiero que levanten las manos bien en alto Los que tienen amigos gobernados esta noche Levanten las manos bien arriba Los que tengan amigas bien borrachas Levanten las manos bien en alto Ok El mejor sonido ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Fiesta A pere, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado ¡Esa! El perrito se fue de casa Quienes no brillar de la luna Porque había una perra en santa Que quería que pique alguna ¡Vamos a Gucci! ¡Sí! Se notaba que arrancaba ya la gira Los calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía ¡A dónde están los pibes que se van a descontrolar esta noche! ¡A dónde están las pibas borrachas! Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así ¡Sigue, sigue, sigue! Que suelto la correa Y te merece Que suelto la correa ¡Vamos DJ Castro! ¡A dónde están las pibes que se van a descontrolar esta noche! Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo ¡Esa! Dale, sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al gari, jari Montamos el party ¡Pierta el río! ¡Esa! ¡Dale, dale, dale! Desde Río, Colorado Desde la provincia de Tucumán ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡A la defensa! Perea como si no hay un mañana La Eva Tiene novio pero es tremenda ¡Venga, veo a ese fiel Alguien que le truene ¡A dónde están los gladiadores Fútbol Club! ¡Presente! ¡Esta fiesta no se detiene! ¡Segunda fiesta! ¡Audio Car! ¡J.A! ¡Esto es! ¡Fiesta en vivo! ¡Adiós! ¡Tabaco, tabaco, 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 tabaco y ron! ¡Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco! ¡Porque mande, porque mande, mande quien mande! ¡En el mundo siempre habrá! ¡Esa! ¡Dale, castro! ¡Dale, castro! ¡Dale, castro! ¡Dale, castro! ¡Sabio, necio, indiferente! ¡Tabaco, tabaco, tabaco! ¡A dónde están los que van a seguir solteros toda la vida! ¡A dónde están los que no le rinden cuentas a nadie, loco! ¡Decílo! ¡Me quedo así, soltero hasta la tumba! ¡Se escuche! ¡Toda la noche me está jodando, me está jodando! ¡Dale, fiesta! ¡Toda la vida! ¡La quiero de vacaciones! ¡Y en mi vida cuando quiero ir a vivir! ¡Me quedo así, soltero hasta la tumba! ¡Dale, Saguchi! ¡Toda la noche me está jodando, me está jodando, me está jodando! ¡En vivo! ¡Toda mi vida la quiero de vacaciones! ¡Y en mi velorio no quiero que nadie llore! ¡Y otra vez! ¡El tipo y papá! Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloran, ya no tengo lugar! ¡A dónde están los pibes de la barra, las pibas de la barra, fiesta audio acá! ¡A dónde están los solteros esta noche! ¡A dónde están los pibes de la barra, 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 fiesta audio acá! ¡Vamos, Castro! ¡Vamos, Castro! ¡Mero por, tenés frente! ¡Decilio! ¡Decilio, decilio! ¡Date un paso! ¡La gente Radio Ate! ¡F-20! ¡En los Bases! ¡A, a, 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 abajo! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no te pones en cuatro? ¡Y pa, cho, pa! ¡Que la pongan, la pongan! ¡La siguiente 5.3! ¡F-M San José! ¡Que la pongan, la pongan! ¡Suena esta fiesta! ¡Chopla, chopla, chopla! ¡Chopla, chopla! ¡Chopla, chopla, chopla! ¡Chopla, chopla, chopla! ¡Chopla, chopla, chopla, chopla! ¡A, a, 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 a... ¡Reviente esta noche! ¡Revienta la fiesta! ¡Audioco! ¡A dónde están los que nunca van a ser traidores! De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina Están los rochos pero ya le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me rescate que es una loca Y el perro cumbia 420 pa' los negros Me lo acerqué pa' poder decirle hola Lo que se fue corriendo cuando veo mi pistola Me dije, maño, entonces vamos a jugar ¿Qué pasa tan sola? Con gato no compito A ella le gusta el teclado de Pablito Y lo baila en la esquina tomando milagrinto En el palero que copaba un compañero Con los mañaneros Nero cumbiero Para el DJ de Tener La fiesta Suena en todo el país ¡Aumenta! ¡Vamos Sebastián! ¡Dale Sebastián! ¡Leal! Están moviendo la cola ¡Esa! ¡La gente de Banchara! ¡Le dije, maño, entonces vamos a jugar Para Mauro Aguirre Presente esta noche Siempre, siempre ¡Gracias, Mauro! ¡Ey! Porque salto el oro Vos venite conmigo de los ratos y yo no cuento Tengo unos frascos porque nos vamos de farra Paemos la bailanta y la pintamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra jarra ¡Gracias, Mauro Aguirre! ¡Gracias! 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 Sigue, 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 sigue! ¡Esa! ¡Fiesta SoundCloud! ¡Ey! 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 ¡Y a Borrachita! ¡Es Siruela presente esta noche! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos, dice Castro! ¡Sigue! ¡Es dürfen la banda baila en el disco fabuloso! ¡Ella ganguea con los poderosos! ¡Se gusta las moves de los mafiosos! ¡Se va fácil un culito prestigioso! ¡Se van a to' aunque estén al novio! ¡Dále, Gachi! Los Pibes de entierro presentes. ¡Bienvenidos esta noche! Vamos, Coty, a largo La más borracha esta noche ¡Sie! Ahora, los que van a ser toda la vida de fiesta ¡Sie! 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 ¡Sie!